para resolver todas sus inquietudes, así que chicos, buenas tardes a todos ustedes, somos 86 personas conectadas el día de hoy, Joaquín, muy buenas tardes, Alison, está Tiffany, está Nicole, Sebastián, está Davey, muy bien Davey, buenas tardes, Alejandro, está conectado Harold, también Miluska, Diego Vances, Frank Rodríguez, Luis Vega, está conectado Ero Ruiz, también Tiani, Frank Rodríguez, Keila, Yasmín, a todos ustedes chicos, buenas tardes, buenas tardes, no se olviden de compartir el enlace, compartir el link con sus amigos, con sus conocidos, porque el día de hoy, la charla del día de hoy es fundamental para aquellos que tienen la intención o que quieren o ya de repente ya se han inscrito a nuestro examen de admisión y les invito a que se puedan quedar hasta el último porque tengo una súper noticia para cada uno de ustedes porque va a ser una información muy importante para que lo tomen en cuenta, ya somos 96 conectados el día de hoy, así que, y además también me llegó la notificación de nuestra transmisión en Facebook, estamos transmitiendo también a través de nuestro canal, yo les invito chicos que si de repente presentan problemas con la plataforma de Zoom o de repente alguno de sus amigos no lo ha descargado de esta plataforma, puede decir que se conecte a través de nuestro, de nuestros canales que tenemos, además no se olviden que la charla del día de hoy va a estar en nuestro canal de YouTube, Descubre UPAO, vayan, visiten, suscríbanse por favor a nuestro canal y de esa forma ustedes van a poder ya, bueno, formar parte de, de la familia enorme de Zoom UPAO y ustedes dentro de este canal van a tener toda la información a su alcance para que ustedes puedan estudiar, para que ustedes puedan repasar, para que puedan conocer un poco de las charlas que hemos venido realizando, van a encontrar también los video proyectos de cada carrera profesional, eso es fundamental, además como les mencioné, estamos transmitiendo también a través de nuestro canal en Facebook, así que ustedes chicos ya están ahí en vivo, estoy viendo, están conectados 12 personas también a través de Facebook, saludarles a cada uno de ustedes y acá ustedes van a poder encontrar también la información, yo les invito a que puedan darle me gusta a la página, así como yo le di, darle me gusta y van a estar al tanto de todas las publicaciones, de toda la información que vamos, que venimos realizando durante estos días. Así que chicos, para aquellos que nos visitan también por primera vez, quiero compartirles rápidamente, rápidamente este super espacio virtual, zona.pau.info, entren en su buscador y ustedes van a poder inscribirse en las charlas que vamos a tener ya la próxima semana, el día de hoy terminamos, el día viernes 26 de noviembre, terminamos, perdón, 27 estamos el día de hoy, sí, estamos 27 de noviembre, terminamos la semana con la charla informativa del examen de admisión, así que dentro también de esta zona, ustedes van a poder llenar su test vocacional online, que les invito a que puedan hacerlo, si todavía no saben qué carrera profesional escoger de repente, es por eso que todavía no se inscriben al examen de admisión, porque no saben a dónde postular, así que yo les invito a que es de manera gratuita, van a poder llenar su test vocacional online, aquí gracias a Sonopau, que está pensando en cada uno de ustedes, y vamos a conocer también las carreras profesionales, hemos venido trabajando esta semana, hemos conseguido acerca de la carrera de Economía y Negocios Internacionales, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Computación y Sistemas, hemos hablado también un poco de estomatología, así que yo les invito chicos a que estén al tanto de nuestra página de las publicaciones, y ustedes van a poder suscribirse, inscribirse, perdón, acá a las charlas que venimos, que vamos a venir realizando la semana que viene, así que ya para el final les tengo una noticia, una notición para cada uno de ustedes, y vamos a empezar la charla del día de hoy, tenemos todavía tres minutos para seguir compartiendo con la charla, seguir compartiendo el enlace, si están en sus redes sociales, aquellos que están conectados en Facebook, pueden compartir también la transmisión para que de esa forma también sus amigos, sus conocidos se puedan enterar de cómo va a ser la modalidad de admisión en esta oportunidad, no se olviden que el examen de admisión es el 19 de diciembre, y más información acerca de la universidad, de repente que ustedes quieren saber, y qué tiene UPAO, qué me ofrece UPAO, cuáles son los talleres, si hay talleres extracurriculares, cómo es el campus, qué carreras profesionales tiene, toda esa información chicos, yo se las voy a facilitar en la parte final, en los últimos 10 minutos que nos quedan, ya al finalizar, pero hasta eso ustedes van a estar conectados con un ponente magistral del día de hoy, que me informa que ya son 130 participantes, muy bien, seguimos conectándonos, gracias chicos por compartir la información, y me gustaría saber de qué lugar ustedes están conectando, en qué lugar de nuestro lindo Perú ustedes se conectan, están desde Trujillo, a ver quiénes se han conectado desde Trujillo, quiénes se han conectado desde Cajamarca, ahí está Trujillo y la gente de Trujillo, Frank Rodríguez, está Eros desde Piura, tenemos a Valentina también desde el Alto Talara, muy bien, desde Zimbal, Angie, un abrazo para ti desde Zimbal, está también Altamirano conectado desde Trujillo, Alejandro desde Trujillo, Joaquín desde Trujillo, Yair desde Trujillo, Britney está conectado desde Piura, Keila Torres, nuestra embajadora de Sonopado, está conectada desde Cajamarca, Luis Vega desde Tumbes, David desde Suyana también, David esta semana ha estado puntual con nosotros, Gaby también desde Trujillo, Mellerin desde Chimbote, Luciana está desde Trujillo, Jani desde Chimbote, Xiomara desde Trujillo, tenemos a Angélica que se conecta también, Miluska está conectada desde la ciudad de Lima, desde nuestra capital, Danitza, desde Piura, Piura, Talara, tenemos a Angie también desde Jaén, Evelyn desde Virú, muy bien, fuertes aplausos para todos los chicos que se están conectando el día de hoy con nosotros, Jampier está conectado desde Guadalupe, desde Bagua capital, muy bien, Katherine Coronel también nos ha acompañado durante estas semanas, muy bien, Marcia desde Jaén, Valeria está conectada desde Santiago de Chubo, está haciendo frío, está haciendo, bueno, ahí no hace, bueno, sí hace calor, pero rara vez, ¿verdad Valeria? Tenemos también chicos desde Chiclayo, ya decía, ¿dónde están los chicos de Chiclayo? No se están conectando, ya me estaba preocupando, muy bien, ahí está Alexander agarrando el estandarte de la ciudad de Chiclayo, conectados aquí el día de hoy, Diana desde Trujillo, desde Tumbe City, dice Diego, muy bien, Leonardo está conectado desde Piura, tenemos a Jampierre desde Guadalupe, Joaquín desde Trujillo, Angélica desde Tarapoto, un abrazo a ti, Angélica, a todos los chicos que están conectados desde nuestra selva, muy bien, Jasmine, dice que está conectada desde Bagua Grande, Amazonas, un abrazo a los chicos de Amazonas que se están conectando el día de hoy con nosotros, Alex, muy bien, desde Guaraz, Suyana, Víctor Sánchez, dice desde Chiclayo, humildemente, un abrazo para ti, Víctor, Angie desde Jaén, Trujillo, Cajamarca, Suyana, Trujillo, tenemos a Luz desde Cajamarca, Guamachuco desde conectada a Tiffany, a todos ustedes chicos, gracias, gracias, reventaron el chat, tenemos desde Huacho también, Yesenia desde Huacho, Milagros desde Chiclayo, Paiján, muy bien, primera vez Leo, a chicos conectados desde Paiján, muy bien, Liliana, pasa la voz a tus amigos, Ani desde Bagua Grande, muy bien, ya tenemos tres desde Bagua, Santa Cruz, está conectado Johan, Eric desde Piura, Camila desde Piura, un abrazo para cada uno de ustedes, ya somos 153 conectados el día de hoy a través de nuestra plataforma y 19 conectados a través de nuestra página de Facebook, pueden hacer sus preguntas también a través de Facebook, no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y vamos a empezar, ya estamos con la hora, voy a compartirles las recomendaciones rápidamente para empezar la charla del día de hoy a nuestro ponente, está listo para poder compartirles la información, así que yo les invito a que puedan estar también a seguir estas recomendaciones, si desean hacer alguna consulta, la pueden realizar a través de nuestro chat, con el ponente que vamos a tener el día de hoy, vamos a interactuar bastante a través de nuestro chat, así que chicos, si tienen dudas, preguntas, aclaraciones, algunos comentarios, lo pueden hacer a través de nuestro chat, es importante que nos comuniquemos con respeto y con un lenguaje apropiado, si presentan problemas de conexión, pueden tratar de mejorarlo, desconectando otros dispositivos y por su seguridad les sugerimos no compartir su información privada en nuestro chat, su número de celular, su correo electrónico, etcétera, y al culminar la videoconferencia ustedes van a visualizar un formulario, ese formulario a nosotros nos permite mejorar nuestro servicio para cada uno de ustedes, así que chicos, vamos a empezar la charla del día de hoy, esta charla informativa aquí en Sonopau con 155 conectados a través de esta plataforma. Voy a presentarles a nuestro ponente que ya está el día de hoy con nosotros, él es el Magister Jacob Camino, que el día de hoy nos va a traer un poco acerca de una charla informativa del examen de admisión, vamos a recibirle con aplausos virtuales a Jacob, Jacob, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por estar aquí en Sonopau, muy bien, te veo innovador el día de hoy. ¿Cómo están chicos? Hoy día nos paramos del escritorio, hoy día hacemos la charla, transmisión en vivo, por lo que veo son que se conectan bastantes personas, soy Héctor, qué gusto regresar por aquí a esta nueva charla de Sonopau, y bueno, creo que hoy día sí vamos a tener mucha interacción con los chicos, no me equivoco, ¿verdad? Estoy seguro que hoy día vamos a tener bastantes consultas en realidad, y bien, entonces Héctor, empezamos, cualquier pregunta que tengan ahí en la sala de Zoom, por favor, me la haces llegar, yo por aquí les estaré haciendo, respondiendo gran parte de estas preguntas, tenemos un equipo en estos momentos increíble que está trabajando ahorita en el chat, que está respondiendo todas las preguntas o consultas que tal vez yo no les pueda leer en estos momentos porque este chat está corriendo bastante rápido, así que genial chicos, bienvenidos a esta nueva charla, Héctor, muchas gracias por aquí, y vamos a empezar. Adelante, Héctor. Adelante, Héctor. Adelante, Héctor, excelente chicos, bien, entonces, bien, empezamos con bastantes preguntas desde aquí, yo veo que en realidad tienen muchas, de verdad que eso está súper, está on fire el chat en estos momentos, pero bueno, para empezar, bienvenidos a todos, hoy vamos a hablar, hoy día les vamos a responder la mayor cantidad de dudas o consultas que tengan sobre nuestro examen de admisión este semestre 2021-10. Les comento lo siguiente para empezar, hay un tema muy importante, como ustedes habrán dado cuenta, este tema de pandemia, el tema del distanciamiento social, nos ha hecho innovar, nos ha hecho evolucionar un poquito más con respecto a este tipo de exámenes que normalmente eran frecuentes. Ya desde el, desde agosto venimos tomando un examen que es el examen de admisión virtual, chicos. Les comento, este examen de admisión es virtual, lo pueden rendir por aquí, vi una pregunta que decían si lo podemos rendir de otro país, chicos, lo pueden rendir de cualquier parte del mundo, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos que les vamos a explicar en pantalla. Muy bien chicos, les voy a compartir cierta información por aquí, en realidad me preguntan, estoy viendo bastantes preguntas sobre el tema de vacantes para medicina, para derecho, para las carreras de ingeniería industrial, chicos, les voy a decir algo, ustedes no se preocupen, ahorita les van a responder en estos momentos por el chat, las consultas sobre las vacantes en estos momentos, les van a responder temas sobre, bueno, en realidad yo creo que están muy preocupados por los vacantes, chicos, en realidad hay que prepararnos en estos momentos también para fortalecer nuestros conocimientos para el examen de admisión. Muy bien, para el examen de admisión, chicos, el proceso de inscripción es muy sencillo, correcto, es todo digital, no tienen que hacer colas, no tienen que ir a ningún lugar, jóvenes, vamos empezando por ahí, creo que en realidad hay muchas consultas sobre el tema, jóvenes, muy bien, bien, así que no se preocupen, el examen ordinario, como les digo, va a ser virtual, eso es garantizado este año, lo vamos a dar, lo vamos a dar de esta forma, así que vamos empezando con la primera pregunta que veo que también es muy importante, ¿cómo me puedo inscribir al examen online de UPAO? Les comento, chicos, en estos momentos, mientras se van conectando, creo que están, estoy viendo, ya vamos 164 personas conectadas en estos momentos, muy bien, chicos, entonces, en realidad, para nosotros conocer un poquito más de cómo inscribirse, porque lo primero es inscribirse, chicos, bien, miren, con respecto al tema de las vacantes que tenemos disponibles para medicina, ustedes jóvenes, no se preocupen, en realidad, esta información, el proceso de admisión, ya nos van a informar y lo vamos a hacer llegar a todas las personas que se registren en nuestra página de Descubre UPAO. En estos momentos, todas las carreras tienen vacantes disponibles, todas las carreras tienen vacantes disponibles, entonces, cada una, obviamente, varía con respecto al número de participantes por carrera, pero como les digo, la noticia es ahora, por el momento, de que todas las carreras, en todas las carreras tenemos vacantes disponibles. Estoy compartiendo en estos momentos pantalla por aquí, para mostrarles cómo inscribirse al examen online, chicos, recuerden lo siguiente, por aquí me preguntaron si tenemos que ir a algún lugar para hacer el pago, o tenemos que ir a algún otro punto, pero chicos, de verdad, no se preocupen. Y antes de iniciar con eso, chicos, yo quiero saber qué carreras o de qué carreras están más interesados ustedes. A ver, vamos interactuando por aquí un poquito. A ver, jóvenes, díganme, ¿de qué carreras están bastante interesados hoy día? A ver, tenemos medicina, ingeniería industrial, psicología, arquitectura, medicina, medicina, derecho, ingeniería, veo que los de medicina están rayando por aquí, estomatología, por acá, hago de ver por aquí, chicos, cálmense, a ver, ciencias de la comunicación, excelente, por ahí veo gente interesada en economía, administración bancaria, estomatología, derecho, medicina, excelente, chicos, veo que por aquí vamos todos a entendernos y por aquí veo que vamos a poder responder sus preguntas sobre el tema de admisión. Muy bien, chicos, miren, hay dos cosas muy importantes para saber sobre la carrera de medicina. Edu me pregunta cuánto es la nota mínima para medicina, es catorce, por si acaso, Edu, así que ya lo saben por ahí. Pero bueno, les voy comentando. Para inscribirse en nuestro examen online, perdón, chicos, vamos a abrir este enlace estaba por aquí colado, nos vamos básicamente, es muy sencillo ir al proceso de inscripción y conocer un poco más de nuestras carreras, porque les cuento, chicos, que toda la información que ustedes crean conveniente, preguntar y asegurarse, lo van a encontrar en nuestra página de descubre.pau.edu.pe. Por ahí en el chat ya les van a compartirlo, chicos, en estos momentos, el enlace de la plataforma, correcto, jóvenes, y fíjense algo muy importante, toda la información que nos están preguntando, jóvenes, lo van a poder encontrar aquí en nuestro pequeño slide, bueno, en estos momentos está cargando mi navegación por aquí, toda la información la van a encontrar aquí, pueden ingresar a cada carrera, como les como están viendo chicos aquí, van a poder ingresar a cada carrera, y aquí van a poder encontrar toda la información que ustedes necesiten, la infraestructura, ingresados de éxito, cuáles son los requisitos para ingresar, así que chicos, yo les invito a que vayan o visiten la página de descubre.pau.edu.pe, en esta página ustedes van a encontrar toda la información sobre las carreras, muy bien. Ahora, con respecto al tema de inscripción online, chicos, algo muy importante aquí, para el tema de inscripción online, jóvenes, se van solamente a esta pequeña opción que van a ver ustedes aquí en pantalla, que está en el menú, que dice inscripción online. Muy bien, jóvenes, ustedes simplemente aquí se registran, solamente con sus datos, se van, si no tienen cuenta, se registran aquí, muy bien chicos, se registran aquí, muy bien, y aquí llenan sus datos. Una vez que ustedes llenan sus datos, van a poder hacer su proceso de inscripción muy seguido. Yo voy a poner, voy a colocar aquí en estos momentos, a ver si me lo permite la pantalla, vamos a colocar por aquí, vamos a activar por aquí el Bluetooth por si acaso, entonces, les voy a enseñar, miren cómo es el proceso de inscripción. Esto es algo súper rapidito, pero es muy importante que lo sepan, chicos, porque muchos van a pensar, en realidad tengo que irme a la universidad a pagar, a hacer las colas, jóvenes. No, en realidad es muy sencillo el proceso de inscripción, básicamente, solamente ustedes por aquí, chicos, tienen que matricularse por aquí, vamos a colocar, vamos a colocar por aquí el código de verificación en este caso, y fíjense aquí, solamente se van al proceso de inscripción online, ojo aquí, cuando ustedes se inscriben van a ver nuestras modalidades que tenemos de admisión, tenemos de PRU por aquí, y se van al examen de admisión. En el examen de admisión, chicos, aquí ustedes van a registrarse, con toda la información respectiva, para que ustedes puedan ver y seguir el paso a paso. Muy bien, chicos, esto es muy sencillo, solamente escogen la modalidad de examen, que en este caso es el examen regular, acertan los términos y condiciones por aquí, y solamente llenan toda la información que les estamos pidiendo aquí en pantalla. Muy bien, eso es básicamente el proceso de inscripción. Ahora, me preguntan mucho qué tan seguro es el examen, chicos, fíjense aquí, déjenme contarles que nosotros ya estamos aplicando exámenes de admisión online. Tenemos un software exclusivo, un software que nos permite brindar la mejor calidad para dos cosas, inclusive para tres cosas. La primera, chicos, la primera, el examen nos permite a nosotros asegurar que se va a rendir con los mejores detalles y sin ningún inconveniente. El segundo punto es un servicio, es un software proctoring, que significa que se va a monitorear en tiempo real, jóvenes, van a, vamos a poder monitorearlos en tiempo real mientras están dando un examen. Inclusive nuestro software tiene inteligencia artificial, que es lo que va a permitir, básicamente, va a permitir que cada uno de ustedes, o bueno, que identifique o busque los patrones de plazos si es que existe en un estudiante. Entonces, nos alerta y nosotros estamos pendientes de que la persona que vaya a rendir el examen no tenga ningún inconveniente y, sobre todo, no se pueda copiar. Ese es un tema muy importante porque dirán, chicos, pero la vez pasada por ahí, por ejemplo, escucharon las noticias en San Marcos, hubo ese tema muy complejo, ¿no?, con otra universidad. Pero bueno, como les vuelvo a decir, es un tema muy sencillo con este software. El software es un software que tienen que instalarlo en sus computadoras. En estos momentos yo les voy a explicar por aquí, jóvenes, yo les voy a explicar por aquí cómo tienen que hacer el paso a paso para que puedan rendir el examen de admisión online. Dos cosas. Para rendir el examen de admisión online, primero tienen que matricularse, inscribirse en la opción que les acabo de mostrar en estos momentos por Descubre UPAO. Muy bien, jóvenes. Esta es la primera opción. Y la segunda es seguir este instructivo que está aquí en pantalla. Así es, chicos. Por aquí me preguntan si se va a usar computadora, se va a usar computadora o laptop. Tengo que tener el audio prendido. Así es, Darlene, si tiene que usar el audio prendido para poder nosotros también tener y monitorear todo esto en tiempo real. Es la mejor forma, chicos, que ustedes pueden hacer o aplicar este examen. Ahora, hay un tema muy importante, jóvenes, aquí. Como les vuelvo a repetir, la importancia de este examen online es que nos garantiza tanto a ustedes como a nosotros brindarles la mejor satisfacción con este examen. De hecho, nuestro caso de examen de admisión ha sido un éxito, por lo tanto, nosotros estamos estandarizando este examen para que ustedes puedan desde aquí seguir el paso a paso, como les vuelvo a decir, de qué necesitan para rendir el examen de admisión. Esto es, obviamente, estos son unos requisitos. Bien, por ahí leí a alguien que decía, no tengo computadora o algo. Chicos, ustedes solamente requieren una computadora para un día. Y estoy seguro que pueden por aquí, en todo caso, o inclusive prestar o alquilar una computadora para que se pueda rendir ese examen de admisión de la forma más práctica y más sencilla. Muy bien, chicos. Entonces, ahora, por aquí, como les... Por aquí, Héctor, creo que tienes alguna pregunta, alguna consulta. Creo que acabo de ver tu pantalla prendida. Sí, exactamente. Justo que estabas comentando eso, los chicos presentan esta inquietud. Si es que de repente sus computadoras no tienen cámara. ¿Pueden usar la cámara del celular? Siempre y cuando, obviamente, yo sé que ya hay unos chicos que ya son tecnológicos y que yo sé que, obviamente, la cámara del celular lo pueden usar como cámara web. Si es posible, porque la cámara lo va a identificar, la computadora sí lo puede identificar. Así que no hay ningún problema, chicos. Como les vuelvo a decir, esto obviamente es para usuarios que ya manejan un poquito más el rubro tecnológico. Pero para los demás, chicos, se requiere alguna información importante que, como les vuelvo a decir, está en esta página. Se puede dar la... Se puede... Para empezar, se puede dar este examen online desde una computadora con cámara web o desde una laptop con cámara web. Las dos opciones son totalmente válidas, chicos. Y como les digo, también, obviamente, aparte de eso, también se requiere de un audio o un micrófono para poder nosotros también monitorear el entorno, porque uno nunca sabe qué pueda pasar. Hay que ser nosotros cuidadosos con todo eso. ¿Correcto, chicos? Entonces, ahora, por aquí, como les vuelvo a decir, les comparto aquí en la pantalla. Héctor, si gustas, puedes compartir también este enlace en el chat para que los chicos también lo puedan ver conmigo. Que es upau.info slash examen, chicos. Este de aquí, esta página de aquí, jóvenes, como están viendo aquí, acá está todo el instructivo y todo lo que necesitan. Ahora, esto está dividido en cinco fases, chicos. ¿Cuáles son los requisitos para rendir el examen de admisión? ¿Cómo instalar el navegador seguro? Porque, chicos, nosotros, para tomar este examen de admisión, ustedes requieren instalar un navegador seguro con el cual ustedes, al momento de rendir el examen, no van a abrir ninguna otra ventana más que solo el examen. Entonces, de hecho, eso nos garantiza a nosotros también la veras que ver... Bueno, nos garantiza seguridad que están respondiendo correctamente las preguntas. Muy bien. Aparte de eso, también vamos a hablar sobre los simulacros, porque, ojo, chicos, no hay prueba de admisión en upau con el examen online que no tenga simulacros. Así que si por aquí me dijeron que me matricule y me inscribo online y me voy directamente al simulacro, perdón, al examen de admisión, así no es, jóvenes. Nosotros tenemos también un sistema de simulacros para que ustedes puedan experimentar, para que ustedes puedan instalar y vivir en tiempo real cómo es la experiencia de este examen online. Pero estos simulacros, ojo a esto, chicos, los simulacros son para todos aquellos que se inscriban online para el examen de admisión, por si acaso. Muy bien, chicos. Entonces, como les vuelvo a repetir, tenemos simulacros, por si acaso, chicos, para que ustedes también puedan desde allí practicar, ver cómo es el sistema, cómo funciona y de esta forma reducir, obviamente, ese temor de que, uy, va a estar difícil, o qué, no tengo idea, ¿no? Entonces, chicos, el examen es solamente un solo día. Los simulacros se van a confirmar esta semana, se les va a enviar un mailing y un mensaje de texto a todos los que acaban de inscribirse de forma online para el examen de admisión para confirmarles la fecha del simulacro. Ahora, también tenemos las recomendaciones para rendir el examen, que también es otro tema muy importante por aquí. Muy bien. Entonces, por aquí también es otro tema muy importante. Y aquí están también, en el paso 5, están las infracciones y causas de anulación de la evaluación. Entonces, eso también es otro tema muy importante, chicos, que también debemos tener en cuenta en estos momentos. Porque también hay infracciones que también tienen que ustedes, tienen que saber valorar. Valeria, me les comenta por acá, si tengo perdido el DNI, ¿puedo dar el examen? Sí, Valeria, no hay ningún problema. Solamente te verificamos con algún otro documento o es tu medio de identidad. Hasta el examen, yo estoy seguro que vas a poder rendir tu examen, vas a poder obtener tu DNI sin ningún problema. Muy bien. Por aquí tienen algún banco de exámenes, chicos. De hecho, también tenemos los bancos de exámenes y está aquí también. Acá tenemos el prospecto académico. En la página acá ustedes pueden descargar el prospecto académico de todo el banco de exámenes, tanto para ciencias A, B y para humanidades. Ustedes aquí lo pueden obtener desde una forma súper rápida y sencilla. Muy bien. Ahora, como les vuelvo a decir por aquí, como les vuelvo a decir por aquí, chicos, estos son los cinco pasos. Yo quiero, chicos, que me escuchen bien aquí, que presten bastante atención porque muchos me dicen cuáles son los pasos para dar el examen de admisión y no me responden. O cómo es, o cómo funciona. Entonces, lo importante aquí, chicos, es como les vuelvo a decir, aquí en este instructivo que ya le están compartiendo, puede ser, en estos momentos. Entonces, aquí están todas las preguntas, todas las consultas que ustedes tienen. Pero nosotros les vamos a explicar aquí en estos momentos para que tengan la seguridad de que este es el examen inclusive más seguro del norte del país porque es un examen, en realidad, chicos, con tecnología avanzada para que ustedes lo rinden de la forma mucho más fiable y para que se obtengan los resultados de una forma sin ningún inconveniente. Entonces, esto es muy importante, chicos, porque no saben la cantidad, la cantidad, este, de casos que hay, obviamente, con este tema de exámenes online. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para el examen de admisión, chicos? Muy bien. Ojo a esto. Hay dos, hay algunos requisitos muy importantes por aquí, chicos, que ustedes deben tener en cuenta. ¿Correcto? Primero, el examen tiene una duración de dos horas, por si acaso. Ojo aquí. Y el examen de admisión, chicos, ojo aquí, tiene una duración de dos horas. Vamos a capturar pantalla porque tenemos que resaltar algunas cosas importantes aquí. Entonces, como les seguía diciendo, el examen tiene una duración de dos horas. Esto es muy importante porque les va a dar la fiabilidad de que puedan resolver todas las preguntas y consultas sin ningún problema. Punto número uno. Punto número dos. Tienen que tener una conexión de internet estable. Ojo, a veces siempre, no es una velocidad alta ni tan pro ni nada por el estilo, chicos. No se preocupen que no es nada de otro mundo. Solamente, miren, fíjense cuánto requieren de internet nada más. Solamente necesitan, chicos, 512 KBP de subida y de bajada. Ojo a esto. Y ustedes me dirán, ¿y cómo rayos yo puedo ver la velocidad de mi internet? Porque yo estoy seguro que todo el mundo aquí se queja de que mi internet es muy malo y todo el tema. Yo estoy seguro que aquí todos los que tienen internet tienen internet mínimo de 5 megas o de 8 megas. Con eso es más que suficiente para que ustedes puedan rendir este examen sin ningún inconveniente. Entonces, como les vuelvo a decir por aquí, ¿qué pasaría? Me lo pregunta Diego si se va al internet en pleno examen. Diego, excelente pregunta. Y te cuento lo siguiente. Si se te va al internet, ustedes pueden regresar a la conexión. O sea, ni bien se resta. Ojo a esto. Si se les va al internet, ustedes solamente esperan que se reconecten y vuelven a ingresar al examen. El examen no se cierra, se mantiene abierto. Mientras el proceso de examen, mientras que el internet regresa a su casa o puedan buscar otra conexión desde su teléfono. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que pueden compartir datos de su teléfono a su computadora. Entonces, ustedes pueden reingresar al examen sin ningún problema. ¿Correcto chicos? ¿Correcto chicos? Por aquí entonces no hay ningún problema por ahí. Y otro punto importante jóvenes. Si ustedes quieren saber cuántos megas tengo, cuál es la velocidad del internet. De hecho, en esta página también nosotros también lo explicamos. Acá está la velocidad de internet que están viendo ustedes aquí. Solamente hacen clic aquí en speedtest.net. Que está en el instructivo y básicamente ustedes aquí van a poder medir su velocidad de internet sin ningún problema para saber qué tan veloz es. Por aquí eran sus preguntas. Si de piezo de asesor nuevamente se grabaron las respuestas. Se graban las respuestas automáticamente. Jorge, si se te va la luz, tenemos asesores en estos momentos en tiempo real. Que les va a permitir a cada uno de ustedes, que les va a permitir darse asesoramiento en este caso. Y en cualquier tema de corte de luz, porque es posible, no está pasado. Les va a poder brindar la facilidad de que ustedes puedan tomar el examen en otra fecha. O en realidad, si es que regresa automáticamente la luz en estos momentos, pueden regresar en este momento al examen también. Muy bien, entonces, aquí ustedes chicos, como les acabo de mostrar, ustedes pueden medir su velocidad de internet con esta página, no se olviden. Aquí está, o sea, no chicos, no tienen que copiar nada en estos momentos, porque solamente con el enlace que ya les están compartiendo en pantalla en estos momentos, van a poder rendir el examen sin ningún problema. Ahora, otro punto importante chicos, aquí, es que, es que también, es que también tenemos que requerir de una laptop o una PC con micrófono habilitado. Ojo chicos, aquí tema muy importante y algunos nos preguntan mucho también aquí. ¿Puedo usarlo desde mi celular o lo puedo usar desde mi tablet? No, el examen netamente es desde una computadora de Windows, por si acaso, ojo a este sistema operativo. El sistema operativo tiene que ser de Windows, no sistemas Mac ni nada de Apple, todo lo que tenga que ver con Windows. Entonces, eso es básicamente, así es chicos, Joaquín, ¿puede ser con laptop? Sí, puede ser con laptop, puede ser con laptop o computadora, pero no con teléfonos, ni con tablets, ni con sistemas Apple. Por el momento. Muy bien chicos. Entonces, genial chicos, yo estoy viendo por aquí que inclusive entre ustedes mismos están respondiendo algunas preguntas que ya respondimos anteriormente. Veo que vamos bien, veo que estamos en estos momentos respondiendo algunas, la gran parte de las consultas. Y seguimos por aquí para que podamos instruirles en algunas cosas más. Muy bien. Ahora, como se darán cuenta ustedes aquí, obviamente, obviamente también se requiere, chicos, se requiere, se requiere de cámaras web con resolución de 800 por 600. Chicos, eso no es ningún problema. Esas cámaras de 800 por 600 que ustedes eran desde 2010. Así que, en realidad, las computadoras de hoy en día vienen con cámaras de 2 megas, 3 megas, 5 megas, resolución 720 HD, Full HD. Entonces, no hay ningún problema por aquí. Ahora, ojo a este punto. Entonces, como les vuelvo a decir, en estos momentos, ah, me preguntan mucho también el tema de si se descuentan puntos por aquí. Chicos, no. No, no hay descuentos. Así que, es básicamente pregunta bien respondida en este caso para que se pueda brindar la, el mejor, la mejor, el mejor promedio ponderado aquí. Muy bien. Ahora, fíjense aquí, ve. Este es un tema muy importante que, como les venía diciendo, uy, se me fue la rayita, vamos a borrarlo por aquí. Entonces, este es otro punto muy importante. El sistema es Windows. No se olviden, chicos, tiene que ser sistema Windows en este caso. ¿Correcto, chicos? Sistema Windows y no es compatible ni con Mac ni con Linux. Para aquellos, bueno, gamers, no sé si acá algunos tendrán Linux. Bueno, no se puede dar el examen en Linux solamente en, 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 en lo que es Windows. Muy bien. Otro punto importante, chicos, es lo recomendable aquí también es que tengan un ambiente libre de interrupciones y bien iluminado. No se pongan a contraluz porque se le va a todas las, yo sé que hay muchos por aquí, chicos, que muchas veces nos conectamos y estamos a contraluz con nuestra venta y no se nos ve. Lo ideal aquí, chicos, es de que ustedes se vean lo más claro posible en la cámara web y adicional a esto, lo ideal, chicos, aquí también es de que ustedes también estén en un ambiente libre de interrupciones en el que no pase su papá o en el que no pase su hermanito, porque es probable, jóvenes, es probable por aquí que el sistema de inteligencia artificial de nuestro software detecte, detecte por aquí que hay alguien más en la computadora. Y ojo a esto, el software de inteligencia artificial es tan inteligente que va a detectar si hay una o más personas en la sala o en el lugar donde están ustedes. Así que si ven aquí a una persona o alguien más, la inteligencia artificial o este IA, en este caso, va a identificar y va a decir, ok, aquí hay más personas, va a reportar y obviamente un supervisor se va a ponerse en contacto y va a estar monitoreándolos a ustedes. Porque también adicional a esto, nosotros también hacemos grabación del momento del examen, o sea, sus cámaras adicionales también están siendo monitoreadas y se guarda un registro para nosotros seguir viendo que la persona no se haya copiado ni nada por el estilo. Es un tema muy difícil, de hecho, que puedan hacerlo porque en realidad, imagínense, es un navegador seguro, supervisores en vivo, una inteligencia artificial que también identifica todo, entonces pierdan cuidado jóvenes por aquí. Entonces, entonces, con respecto al tema del plagio, porque es un sistema anti-plagio que tenemos en este software de administración. ¿Sí bien? Bien, chicos, otro tema importante por aquí es por aquí tener tu DNI a la mano. Yo sé que por aquí me han preguntado si no tengo mi DNI. Bueno, chicos, el DNI te lo dan en dos días ahora, así que hasta el 19 de diciembre que es el examen en este caso. Bien, chicos, no creo que tengan su DNI a la mano, así que pierdan cuidado, no lo vayan a perder, por favor. Eso sí, no lo vayan a perder porque, como les vuelvo a repetir, tiene que ser importante aquí. Ahora, Jean-Pierre, los apuntes son digitales, pueden ser digitales para el examen de admisión, chicos. Ustedes pueden tener una hoja en blanco y un lapicero, nada más. Y ustedes pueden resolver desde ahí, pero como les digo, siempre y cuando también sean conscientes de que lo que se está desarrollando son, además de todo, para los ejercicios matemáticos. Muy bien. Ahora, esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta por aquí y recuerden que es tu responsabilidad siempre verificar que al momento de inscribirte cumplas con estos requisitos, chicos. ¿Por qué? Porque básicamente esto es, obviamente, al hacer un examen online requerimos solamente el software más básico que tenemos, que es normalmente el software que es también de ustedes que les estoy presentando aquí. Muy bien. Ahora, estos son los requisitos técnicos que requiere su computadora. O sea, una computadora con una cámara web y con un micrófono. Resumen. Muy bien, chicos. Que sea Windows, no que sea Mac. Este es el resumen. Muy bien. Por aquí dice, tengo hermanos pequeños y constantemente hacen ruido. ¿Hay necesidad de tenerse entendido el micrófono? Sí, Valeria. En realidad, sí, pero como les digo, todo esto pueden hacerlo con previa coordinación con sus padres de familia, en este caso, con sus papás, y decirles, ¿sabes qué, papá? Hoy día voy a dar mi examen de admisión. Requiero mucha paz y silencio. Y así, de esa forma, sencillamente van a evitarse interrupciones y sin ningún problema. Bueno, Jorge nos pregunta, el mismo día del examen darán los resultados, Jorge, los resultados se van a dar al día siguiente, así que no hay problema. Tengo perros y ladran mucho, dice Diego. No se preocupen por los perros, no están considerados como parte del plagio. Muy bien. ¿Puedo usar mi celular para la cámara y mi computadora para resolver el examen de admisión? Nos pregunta, Yair. Sí, Yair, se puede hacer eso sin ningún problema, siempre y cuando tú sepas cómo conectar tu teléfono a la cámara. Muy bien, jóvenes. Perfecto. ¿Será un mismo examen para todas las carreras? ¿El examen es aleatorio, por si acaso? Veo que están haciendo muy buenas preguntas, así que les voy respondiendo por aquí. Sí, el examen es aleatorio, es diferente para cada alumna, inclusive. Muy bien. ¿Aún podemos escribirnos para el examen, Xiomara? Claro que sí, en estos momentos puedes inscribirte para el examen. Muy bien, así que no hay problema. Después del examen, en las clases se pueden tomar los apuntes digitales en la ley. Claro que sí, todo se puede, así que no hay problema. ¿Cuántas preguntas, cuántos son los puntajes para las carreras? Chicos, les digo algo. Miren aquí. El puntaje mínimo para medicina es 14. Muy bien. Puntaje mínimo para medicina es 14. Para las demás carreras es 11. Así de sencillo. Muy bien. Así que no se preocupen. O sea, medicina es 14. Listo. Las demás carreras, 11. Ya está. ¿Ok? Para que no se compliquen con respecto a cuál es su puntaje mínimo de derecho, contabilidad, ciencia de comunicación. No. Así como tal. Muy bien. Entonces, esto... Ahorita en estos momentos les hubiste cuenta que sí hay vacantes disponibles, así que no hay ningún problema. Por aquí nuestros asesores les van a seguir respondiendo preguntas. Entonces, nos va a ganar la hora, así que no queremos que se nos pase lo más importante. Para instalar el navegador seguro, chicos, para instalar el... Ojo aquí. Como les comenté en un momento, el examen se va a dar a través de un software especial que tienen que instalar en su computadora. ¿Cómo yo lo instalo en mi computadora? Muy sencillo. No tiene ningún problema este software. Es muy sencillo por aquí. Estos son básicamente los pasos que ustedes tienen que hacer para instalar. Acá está el instructivo, chicos. Para instalar el examen, es más, te damos el enlace aquí para que lo puedas descargar. Obviamente, ustedes, chicos, tienen que tener Google Chrome en este caso para poder descargar. No aceptamos navegadores como Firefox en este caso o Internet Explorer si existe todavía. Es puro Google Chrome. Muy bien. Y ahora, nos va a aparecer justamente, acá ustedes van a poder descargar el software. Chicos, aquí voy a ser un poco puntual porque me dicen, profesor, no sé dónde descargar el programa. En el instructivo que les acabamos de... Es muy sencillo. Solamente ustedes hacen clic donde dice descargarlo aquí. Y les va a llegar, les va a llevar a esta plataforma que es test.metal y aquí van a descargarlo. Como se darán cuenta, yo estoy usando en estos momentos un iPad y no se va a poder, no se va a poder descargarlo. Pero si están desde un Google Chrome, ustedes van a poder descargar el software y les va a aparecer estas opciones. Descargar y proceder al test. Chicos, cuando ustedes hagan clic en descargar, les va a aparecer estas dos opciones. Ustedes primero hacen clic aquí, descargar el programa. Muy bien, chicos, ustedes tienen que hacerlo aquí. Descargan el programa nada más, aquí como están viendo ustedes en pantalla. Descargan el programa y siguen las instrucciones. Chicos, si ustedes han podido instalar juegos en sus computadoras, esto es pancomido. Porque solamente tienen que hacer clic en siguiente, siguiente, siguiente. Es muy sencillo. Entonces, fíjense aquí, solamente se van a la descarga. Básicamente, se va a descargar y se va a ir instalando. Muy bien, chicos. Y les van a salir las opciones como cualquier otro, como cualquier otro programa de, como cualquier otro programa de, de, de software que tenemos en Windows. Entonces, solamente hacen clic en instalar. Y, ojo, hay algunos detallitos. Ojo a esto. Para que ustedes puedan abrir el navegador seguro, tienen que tener cerrado todas las ventanas. No, no debe haber ningún problema, no debe haber ningún programa abierto, perdón. Tienen que cerrar todos los programas que están en su computadora. De esta forma, chicos, de esta forma, si se darán cuenta aquí, para cerrar todos los programas es muy sencillo. Solamente se van a la opción de controlar y suprimir, que está en su computadora, que es el propiedades del sistema. Muy bien, que les voy a enseñar cómo hacerlo. Pero, solamente les digo qué es lo que puede pasar si cuando están en su programa les aparece este error. Porque a muchos les va a aparecer este error y me dicen, profesor, me va a salir este error y me va a dar miedo instalarlo. Chicos, este error aparece porque les da, les dice que deben cerrar los programas que están abiertos en su computadora. Muy bien. Entonces, solamente cierran los programas en este caso. Y una vez que cierran los programas, solamente reinician su computadora y pueden ingresar al software de navegación. Al software de, este, a este software para rendir el examen de admisión. Como les vuelvo a decir, esto es básicamente sencillo. Luego, una vez que esté instalado el software correctamente, se van a proceder al test. Como están viendo, es lo que, estas capturas de pantalla es exactamente lo que les va a aparecer a ustedes. Y bien terminen de instalar correctamente el software. Ahora, una vez que se termine de instalar el test, les va a aparecer un mensaje que, bueno, básicamente en españoles, una vez que comience la prueba, no se les permitirá salir del navegador. Entonces, básicamente, ustedes no van a iniciar ninguna prueba en estos momentos porque solamente lo que requerían es instalar el software. Puntos importantes de aquí. Hay dos puntos importantes, chicos. El primero, lo recomendable, jóvenes, es de que descarguen el programa con su antivirus desactivado. Porque hay muchos antivirus que generan conflictos al momento de instalar el software. Segundo punto, desinstalen por estas fechas, desinstalen el Steam. Yo sé que muchos gamers, estoy seguro por aquí, muchos gamers conocen ese programita Steam. Ese programita Steam es un programita de videojuegos para jugar diferentes juegos que tenemos en línea. Entonces, también es recomendable descargarlo porque el Steam, tanto como el antivirus, tienen muchos accesos al sistema. Solamente, chicos, es por ese momento, nada más. ¿Yampear dice si necesitan instalar el programa? Sí, chicos. Si no instalan este programa, no se va a poder rendir el examen. Por eso, como les volvemos a repetir, es importante aquí, jóvenes, que ustedes aprendan por aquí cómo instalar. Como les digo, esto es muy sencillo, no es complejo, no es nada difícil. Solamente es cuestión de que sigan las instrucciones que están aquí en pantalla y ya está. Al final, chicos, les va a aparecer esta opción como están viendo aquí. Muy bien, que ya instalaste el programa y listo. Entonces, desde aquí no van a tener ningún problema. Sale nos pregunta hasta cuándo nos podemos registrar. Se pueden registrar hasta dos días antes de iniciar el examen de admisión. El examen es el sábado, 19 de diciembre, hasta el jueves, 17, tienen tiempo para ustedes inscribirse para nuestro examen. ¿Habrá esta charla? José nos pregunta. José, no te preocupes, vamos a tener bastantes charlas sobre el tema capacitaciones. Vamos a tener, como les volvemos a decir, charlas de inducción para todos nuestros ingresos, postulantes al examen de admisión. Así que pierdan cuidado desde aquí. Muy bien. Chicos, esta conferencia, esta charla se está grabando en nuestra página de Facebook, Descubre UPAO. Entonces, en nuestra página de Facebook, Descubre UPAO, van a encontrar por aquí. Van a poder encontrar por aquí el enlace del video. Beatriz nos pregunta si los alumnos de quinto también se pueden matricular. Sí, sí se pueden matricular porque obviamente el año escolar acaba justo y ya casi al mismo tiempo que nuestro tema de admisión. Así que no hay ningún problema. Excelente, chicos. Muy bien. Vamos bien. Yo sé que esta información es muy importante. Yo sé que tienen muchas, muchas preguntas. Héctor, yo estoy seguro que por aquí, Héctor está por aquí. Vamos a tener que armar una segunda charla de inducción para todos los chicos, estoy seguro, para poder comentarles más información sobre esto, ¿verdad, Héctor? Exacto, precisamente, son demasiadas preguntas y muy buenas preguntas las que se están haciendo los chicos, ¿no? Y esto es importante porque se nota el interés, ¿verdad, Jacob? Entonces, ¿planeamos una segunda parte, Jacob? Claro que sí. Igual podemos seguir avanzando en estos momentos lo que nos facilita el tiempo. Ahora, lo que tenemos, quieren, para que obviamente se enteren más de lo que es el puesto de examen de admisión y después programamos una segunda fecha para darles mayor información a los chicos, ¿correcto? Nico, acá hay una pregunta también, este, que se lo están haciendo cada rato los chicos y es importante porque se nota el interés común, es, ¿cuánto vale cada pregunta? El porcentaje de cada pregunta, si es medio punto, y ¿cuántas preguntas vienen en el examen? A ver, aquí vienen los matemáticos. A ver, vamos a ver, si son 100 preguntas y la nota máxima es 20, ¿cuánto creen que vale cada pregunta? A ver, ¿quién me responde eso? Ajá, por aquí 0,2. Muchas, ya están, ya, yo creo que aquí hay ingresantes ya, Héctor, ya creo que aquí hay ingresantes ya. Entonces, ya, ahí está, ya está, listo chicos, ya, por favor apúntenme a los que acaban de responder correctamente, ya, ya está listo. Esa es la nota que vale, bueno, es el puntaje de cada pregunta, ¿no, comadre? Así que... Jacob, también los chicos han estado preguntando acerca, ellos ya rindieron, por ejemplo, el examen el año pasado. ¿Eso cuenta? Estaban preguntando, nosotros ya dimos el examen de admisión el año pasado, pero todavía no han ingresado. Hemos dado el examen también el año pasado. ¿Cuenta? A ver, coméntame un poquito acerca de eso, Jacob. Mira, con respecto a esa información, en estos momentos, mira, hasta el momento, todos los que... Lo que pasa es que los que rindieron el año pasado, se les vence el tiempo de inscripción, porque también hay un tiempo límite, chicos, recuerden eso. Entonces, vamos a ver, obviamente, les vamos a traer noticias con respecto a esta pregunta, pueden haber novedades, pero por el momento, como les digo, hasta el momento, todos los que se inscriban para este examen pueden ingresar a estos momentos, ¿no? Porque, como se darán cuenta, los que ingresaron también tienen un límite, una fecha de caducidad en su momento de ingreso. De la misma forma, los chicos de CPAU, igual, ¿no? Así es, de la misma forma, nuestras modalidades de admisión todas tienen una pequeña fecha de vencimiento. Y eso siempre tienen que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque cada año, obviamente, avanza, cambian, como las modalidades que están viendo ustedes aquí en pantalla. Entonces, es totalmente diferente. Muy bien. Sí, no sé si hay alguna pregunta más por ahí, tal vez, para seguir avanzando y terminar con esta última partecita. Esta pregunta también que se me ha hecho bastante a los chicos es acerca si las clases para el año, o sea, quieren saber si las clases para el año van a ser online, ¿no? O sea, quieren saber si es que, de repente, al rendir su examen de admisión van a ir a las clases presenciales o van a entrar a las clases online. Coméntanos un poquito de eso, Jacob. Claro que sí. Chicos, les comentamos lo siguiente. Por tema de regulación del Estado, obviamente, las clases van a seguir siendo online. Sin embargo, en nuestro caso, la universidad, adicional a esto, estamos implementando un nuevo servicio de educación virtual a través de la plataforma Canva. Canva, esta plataforma Canva, que es una de las plataformas de las pro, pro, super pro, para el tema de educación virtual, con la cual a ustedes se les va a garantizar una mejor fluidez educativa y, sobre todo, se les va a asegurar que las clases sean de mejor, óptimo desarrollo, ¿no? Entonces, es algo muy importante que ustedes también tienen que tener en cuenta por aquí. Muy bien. Los simulacros por aquí nos preguntan, María, disculpa, Mector, por aquí preguntan, ¿cuándo empiezan? Están empezando a partir ya de la otra semana de diciembre, ya. Estamos ya a la vuelta de diciembre, prácticamente. Entonces, van a empezar para diciembre. Las fechas se van a compartir para todos aquellos que se inscriban online en nuestro examen de admisión. Muy bien. Sí, inscríbanse, chicos. No pierdan el tiempo. No esperen hasta el último día, ¿verdad? Para poder inscribirse. ¿Y quieren saber también, los chicos, la hora del examen de admisión? ¿O dicen... El examen de admisión, ajá. ¿Se lo pueden realizar a cualquier hora del día o hay una hora específica para el examen de admisión? Es una hora específica. Es de 9 de la mañana a 11 de la mañana, por su caso, jóvenes. Tengan en cuenta eso. Es de 9 de la mañana, desde las 9 de la mañana. Así que, por aquí, por aquí también es importante. Por aquí preguntan mucho del PREE, también veo. No me curto. Creo que preguntan mucho del PREE. Si ya rendí el PREE... A ver, chicos, es muy sencillo esto. Si ya rendiste el PREE e ingresaste, no tienes que dar examen de admisión. Si ingresas directas. Muy bien. Así de sencillo. No tienen que postular al... Actualmente tenemos el PREE descentralizado que Héctor ya les va a compartir en Sonupo. Se acaba de aperturar el PREE descentralizado para todos aquellos que no han podido rendir, lo van a poder rendir también. Entonces, pero bueno, esto es muy aparte, ¿no? Entonces, como les vuelvo a decir, chicos, esto es... Exacto. Bri, el examen para estudiantes de quinto y secundaria del 19 del 12, así es. Es correcto. Así es. Es correcto. Bien. Entonces, por ahí también. Así es. Ojo a esto. Como les vuelvo a decir, esto es totalmente diferente. El PREE es una modalidad muy diferente al examen de admisión. Lo que estamos hablando actualmente en estos momentos del examen de admisión, chicos. Muy bien. Jacob, ya para ir terminando, me preguntan los chicos acerca de la... Si es que ellos sacan primeros puestos en el examen, primero, segundo, tercer puesto, ¿tienen beca? ¿O hasta qué puesto los chicos pueden acceder a una beca? Coméntanos un poquito de eso. La beca es para los dos primeros puestos que saquen el máximo puntaje a nivel de carrera, por si acaso, chicos. Tengan eso muy en cuenta. O sea, el puntaje es al primero y al segundo. Beca completa el primero, segundo, media beca. Así es, chicos. Los chicos... ¿El examen cuál es el...? Sí, por aquí dice, ¿cuál es el costo del examen, chicos? El costo del examen es de 100 botoles. Nada más. Así es. En realidad creo que nos va a ganar un poquito la hora, pero podemos seguir avanzando un poquito más con las respuestas, ¿verdad, chicos? Yo creo que estoy seguro que ustedes quieren saber un poco más. Depende de los chicos. Chicos, ¿desean saber más del tema del examen en like? Obviamente esto depende de ustedes, porque esto por aquí, esto por aquí está que quema y este chat está muy interactivo como nunca en realidad. Así que vamos a ver. Un resumen, me dicen. Muy bien. Vamos a hacer un resumen de tres minutos, así como los videos que vemos normalmente de las películas de resumen de tres minutos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Resumen de tres minutos. Muy bien. Para dar nuestro examen online de UPAU, solamente tienen que irse a la página de Descubre UPAU que estamos viendo aquí en pantalla. Vamos a colocarlo. Tienen que ir a la página de Descubre UPAU y en nuestra página de Descubre UPAU ir a la opción que dice inscripción online, registrarse, pagar sus 100 soles, que es súper rápido. Desde aquí pueden pagar, no tienen que ir a ningún banco, aceptamos hasta inclusive Yape, Plin y todas las plataformas. Muy bien. Y una vez que ya pueden, una vez que ya se registran para nuestro examen online, se van a nuestra página, que también se les va a compartir al momento de registro. No se olviden, chicos, eso es muy importante. A nuestra página, UPAU.info, si das examen, y en esta página van a encontrar los requisitos y van a encontrar, van a encontrar aquí también, van a encontrar los requisitos y van a encontrar los requerimientos para instalar el software, ¿no? obviamente para instalar el software, y posibles errores que puedan aparecer, porque como les digo, a veces hay conflictos con el antivirus, a veces hay conflictos con algunos programas, entonces lo único que se hace nada más es cerrar, cerrarlos. Igual, como les vuelvo a decir, básicamente, básicamente, esto es por aquí, van a poder encontrar todo el instructivo, si quieren saber más del prospecto desarrollado, aquí también está en esta plataforma, van a encontrar el prospecto académico en el que ustedes van a poder descargar los exámenes o el banco de exámenes para que ustedes también puedan conocer, puedan saber un poco más del tema. Muy bien, creo que ese fue el resumen, súper práctico, súper dinámico de lo que es básicamente la parte, o la primera parte de la funcionalidad. Muy bien, entonces, esto es por un lado, como les vuelvo a decir, chicos, si fallas alguna pregunta, ¿te bajan puntos? No, chicos, en este examen no se va a bajar puntos, así que tranquilos. Gracias, Alejandro, así fueron tres minutos de verdad. Así que, bueno, entonces, básicamente, chicos, esto es, primero, esta primera parte, como les vuelvo a decir, es el proceso de instrucción, online, aquí también van a encontrar ustedes, jóvenes, el simulacro y la prueba de registro, cómo es el mismo día, chicos, cómo es el mismo día del examen, cómo tienen que proceder, acá también se explica paso a paso, jóvenes, esto lo vamos a andar a detalle, con todos los que se vayan a inscribir, a nuestro examen online, a ellos se les van a dar charlas, obviamente, personalizadas, para explicarles cómo funciona, o cómo, eh, tienen que ustedes proceder, para que no se confundan, esto es muy sencillo, son charlas internas, ya, que se van a dar a todos los postulantes, para el examen de admisión de UPAO, muy bien, entonces, básicamente, ustedes siguen aquí algunos datos, que es muy sencillo, como se darán cuenta, ustedes por aquí, también tienen que poner, su, tienen que poner su rostro, delante de la cámara, poder, para que podamos validar, que es la persona que va a dar el examen, no vaya a ser alguien más, o su reemplazo, correcto, chicos, como se darán cuenta, todo está detallado, al, así, al límite, porque nos hemos preocupado, de brindarles la mejor calidad, en este examen online, para que se pueda rendir, sin ningún problema, muy bien, esto es básicamente, aquí van a poder ver, todo el proceso, y aquí hay algunas recomendaciones, para rendir el examen, chicos, que es muy importante, que ustedes también sepan, ahora, previo a la evaluación, chicos, es muy importante, voy a capturar aquí, pantallita, Héctor, no sé si tienes alguna pregunta, creo que quieres preguntar por aquí, no, creo que, no, los chicos, están, están preguntando, acerca del simulacro, nada más, pero, ya se había, ya se había comentado de ello, perfecto, entonces, chicos, miren, previo, previo a la evaluación, tienen que preparar, un ambiente tranquilo, en su casa, bien chicos, no elijas un fondo, con ventanas, por si acaso, y elige un encuadre, donde la pared de fondo, no posea fichas, ¿por qué? porque básicamente, la inteligencia artificial, vayan a confundir, que hay una persona detrás suya, así que, si tienen más fichas por ahí, intérenselo por ese día, nada más, muy bien, ubíquense un espacio sin ruidos, evitar ambientes cercanos, a pasadizos, o áreas donde transitan constantemente personas, es otra de las solicitudes, que estamos pidiendo también, y durante el día de la evaluación, jóvenes, es importante aquí, ustedes, que tengan en cuenta, que bueno, siempre es bueno, rendir un examen tranquilo, y descansado, porque obviamente van a sentir la presión, un poquito, por ahí estoy seguro, pero en realidad, chicos, estos no tienen por qué preocuparse, la evaluación, solamente va a durar dos horas, como acabamos de explicar aquí, avisen a sus familiares, que ese día van a rendir el examen de admisión, es muy importante, chicos, que ustedes estén pendientes de eso, para que no les interrumpen, muy bien, ten preparado, los implementos jóvenes, que van a usar el día del examen, como están viendo ustedes aquí, lápices, hojas en blanco, borradores, y documentos de identidad, muy bien, chicos, esto es bueno, que ustedes tengan aquí, en su, al momento de que ustedes vayan a rendir el examen, en tan, en caso tengan ustedes, problemas, problemas, para la señal de internet, sin apagar la pese, mantén de espera, hasta que se solucione, así de sencillo, chicos, no tienen que ustedes salir del software, ni nada por el estilo, y muy bien, revisen la lista de infracciones, hay causas de andulación de la evaluación, y asegúrense de no cometer ningún puesto, ninguna de esas infracciones, chicos, les voy a detallar aquí, rápidamente ya, para ir cerrando, cuáles son esas infracciones, la primera, chicos, y la más importante, no se levanten durante el examen, muy bien, jóvenes, eso es muy importante, chicos, yo sé que es básico, pero yo sé, jóvenes, que en estos exámenes, vayan antes al baño, obviamente, y luego, rindan su examen, pero no se levanten, porque obviamente, el abandonar la sala, o el espacio, donde están rindiendo el examen, puede generarles también inconvenientes, utilizar materiales de consulta, calculadoras, no están permitidas, las calculadoras, y páginas web, o aplicaciones de computadora, fuera de ella, ¿correcto? Compartir el espacio de evaluación con otra persona, muy bien, jóvenes, usar celulares y tablas, también está prohibido, muy bien, también está prohibido usar auriculares audífonos, entonces, ¿para qué me dicen? Entonces, tengo que ponerme los audífonos, chicos, los audífonos solamente es para el micrófono, así que, no se requieren poner, o no se requiere colocarse audífonos, solamente colocar los audífonos de abajo, pero, como les vuelvo a decir, está prohibido el uso de auriculares, o audífonos para el examen de audición, muy bien, también está prohibido escanear, o hacer impresiones, usar la función pegar y pegar, copiar y pegar, conocida, hacer capturas o fotos a la pantalla, eso también, chicos, nosotros lo vamos a detectar, ingerir alimentos o bebidas, también, bueno, chicos, son dos horas, yo estoy seguro que se pueden, se pueden aguantar un poquito aquí también, el tema de, el tema también de la alimentación, entonces, otro tema más importante por aquí es, realizar actos, o faltar el respeto también al moderador, o al supervisor, en este caso, la aparición de varias personas, tener un fondo muy luminoso, que dificulte el reconocimiento de la persona evaluada, también, chicos, es muy importante, que también lo tengan en cuenta, o apagar y bloquear, vamos a colocar por aquí borradorcito, para destacar lo más importante, y como les vuelvo a decir, otro punto importante, chicos, aquí también es, apagar o bloquear de alguna forma, u otra, la cámara de video, está prohibido que se desactive la cámara de video, porque si no, nosotros también lo verificaremos, y, obviamente, estás incurriendo en una inflación, eso es básicamente, eso es básicamente, la lista, la lista de, infracciones, y si tienen preguntas frecuentes, también chicos, inclusive, acá tenemos un listado también, de los principales, de los principales inconvenientes, que también tenemos aquí, como por ejemplo, el tema del navegador seguro, si tu PC sufrió un desperfecto, si el navegador seguro afectará alguna, o alguna función de mi ordenador, que en realidad no lo hay, el enlace del simulacro y el examen final, son los mismos, qué pasa si por error cierro la ventana del examen, bueno, acá también van a poder saber, empezar a nueve en punto, entonces, aquí hay una serie de preguntas chicos, y soluciones, que ustedes pueden verificar, en caso que tengan inclusive, más consultas, con respecto al tema, que estamos viendo aquí en pantalla, muy bien jóvenes, y eso es básicamente, esta primera parte introductiva, sobre el tema de nuestro examen, de admisión online, Héctor cuéntame, si hay alguna pregunta adicional chicos, alguna otra consulta, esto es para el examen de admisión chicos, por si acaso, todo lo que estamos mostrando, en estos momentos, es para el examen de admisión, de este 19 de diciembre, muy bien. Lindo, Jacob, los chicos están preguntando, cómo van a poder conocerlo, sus resultados, del examen de admisión, les va a llegar algún mensaje, tienen que entrar a alguna página, Así es chicos, van a haber dos modalidades, el resultado, se van a identificar, se van a publicar, al día siguiente, y se les va a llegar, por mensaje de texto, por correo electrónico, y también ustedes, ustedes lo van a poder encontrar, en nuestra página, de descubre un pause, les va a capturar, una pequeña sección, que diga resultados, y en resultados chicos, ustedes van a poder ingresar, y verificar, si ingresaron o no, luego, ya van a poder, y van a ver también, los que ingresaron, van a encontrar aquí, una plataforma, en la que les va a indicar, cómo proceder, en matricularse, de forma online, Muy bien Jacob, hasta ahorita, esas son las preguntas, definitivamente, hay un número, de preguntas, que deberíamos poder, tener una segunda parte, para poder, consultar con los chicos, para resolver, todas sus dudas, Sí, yo creo que sí, por ahí, Algunas palabritas, que quieras decir, a los chicos, animarles quizás, a poder inscribirse, en el examen de admisión, Claro que sí, chicos, en realidad, en realidad, chicos, estamos como, como ustedes, se estarán dando cuenta, jóvenes, estamos tomando, todas las medidas, correspondientes, con la tecnología, de punta, para que ustedes, puedan rendir, este examen de admisión, recuerden, el examen es este, 19 de diciembre, les aseguramos, estoy seguro, y aquí, también me lo confirmará, una segunda fecha, en la que podamos, explicar a detalle, toda la información, también, sobre el tema, de nuestra evaluación, bien, entonces, este, para que ustedes, puedan también, conocer un poco más, igual, les acabamos de brindar, aquí, en el chat, también, las páginas de clase, por favor, por aquí chicos, también, los que están aquí, brindando atención, por favor, compartan al final, los dos enlaces importantes, descubre Upau, y la página de upau.info, ese examen, para que, los jóvenes, puedan ingresar, a inscribirse, de forma online, y para que puedan, conocer más, de nuestro software, y puedan seguir, el paso a paso, para que puedan, tenerlo ya, desde, su computadora, y puedan estar listos, perfecto, Johan, muchas gracias, descubre Upau, ya lo acaban de compartir, ahora, compartan, por favor, leupau.info, ese examen, por aquí, a ver chicos, ustedes mismos son, yo estoy seguro, que por aquí, se van a compartir, esa información, es una comunidad, es espectacular, jóvenes, de verdad, gracias, y como les vuelvo a decir, con esos, con esos dos enlaces, van a poder inscribirse, a nuestro examen, que es el 19 de diciembre, y tienen dos días antes, para inscribirse, y van a conocer, mucho más, de nuestra plataforma, por nuestra parte, les garantizamos, excelentes jóvenes, por nuestra parte, les garantizamos, nuestra, nuestro compromiso, para una segunda charla instructiva, para que puedan conocer, a detalle, un poco más, de este software, y también seguir, resolviéndoles preguntas, y consultas, que hoy día, nos han bombardeado, con todas ellas, así que Héctor, sí, de hecho que sí. Gracias, siempre es, un privilegio, poder escucharte, y, y cómo es que, con esa paciencia, puedes, este, explicas a los chicos, acerca, ya de este, de esta segunda, se puede decir, la segunda etapa, ¿no? De, la, la etapa universitaria, la etapa universitaria, que es muy, exacto. Muy bien, como nos estamos viendo, entonces, en una segunda, en una segunda charla, gracias, definitivamente, y aplausos virtuales. muchas gracias, muchas gracias a todos chicos, muchas gracias, en realidad, quédense todavía, porque Héctor, va a seguir ahondando, un poco más, con respecto a información, de Play y Descubre, así que, no se vayan todavía, acá todavía, se viene un poquito más, de información extra, para ustedes, muchas gracias chicos, nos estamos viendo, en otra próxima oportunidad. Muy bien, Yeko, muchísimas gracias, y no se vayan chicos, no se vayan, porque les tengo una notición, acerca del examen, del pre, extraordinario, ¿no? Muchos de ustedes, han estado preguntando de eso, y yo les voy a comentar, a grandes rasgos, dónde, y a qué hora, ustedes van a poder rendir, este examen, y de repente, se ha, se está confundiendo, un poco, entre el examen pre, y el examen normal, ordinario, son dos, modalidades diferentes, ¿no? Dos modalidades de admisión, Yeko, por favor, no te olvides, de dejar, de compartir pantalla, y también, ustedes van a visualizar, ahí en su pantalla, el, el formulario, que nos permite, a nosotros mejorar, nuestro servicio, rápidamente, les voy a compartir, chicos, no se vayan, todavía, el examen de admisión, el 19 de diciembre, ya, estamos, ya falta poco, así que chicos, los últimos días, 15, 16, 17 de diciembre, ya cerramos, no esperen, por favor, hasta el último día, el examen está, costando, 100 soles, ¿ya? bueno, rápidamente, les voy a hablar, acerca de la universidad, para que tengan ustedes, una noción, acerca de ello, de dónde van a estudiar, o por una universidad, licenciada por su NEDU, una universidad, que cumple, con, los, las condiciones, básicas de calidad, ¿no? la infraestructura, docentes calificados, a tiempo completo, servicios, educacionales, complementarios, y mecanismos de mediación, inserción laboral, etcétera, ¿no? Estas son nuestras carreras profesionales, muchos de ustedes han estado preguntando, si es que tenemos tal carrera, tal carrera, acá ustedes lo pueden visualizar, chicos, medicina humana, psicología, estomatología, ingeniería agrónoma, medicina veterinaria, y zootecnia, tenemos también, educación inicial, ciencias de la comunicación, arquitectura, enfermería, obstetricia, administración, contabilidad, economía y negocios internacionales, derecho, y tenemos ingeniería, computación y sistemas, electrónica, civil, e ingeniería industrial, ¿no? Nuestro moderno campus, cuenta con la biblioteca más grande del norte del país, un instituto de competencias y destrezas médicas, el centro odontológico mejor equipado del norte del país, una sala de litigación, para simular audiencias, un canal de televisión, centro de manufactura integrado por robots, y un laboratorio de hidráulica y suelos, y más de 130 laboratorios y talleres al servicio de cada uno de ustedes, con una bolsa de trabajo que les va a permitir encontrar sus prácticas, encontrar trabajo, estar al tanto de las convocatorias laborales, ¿no? La bolsa de trabajo se encarga de ello. Además, ustedes van a poder realizar convenios, movilidad académica con universidades de América y Europa, o sea, no solamente van a estudiar en UPAO o en Trujillo, sino también van a tener la posibilidad de estudiar en cualquiera de las universidades de estos países, así que es indispensable, chicos, que desde los primeros ciclos, porque influye bastante su calificación, su calificativo, así que estudien desde el primer ciclo, concéntrense, para todo hay tiempo, así que, tenemos un centro de idiomas también para que ustedes puedan conocer más, con horarios flexibles, con docentes capacitados a tiempo completo, y además, ofrecemos actividades artísticas y deportivas, para que ustedes puedan presenciar además descuentos, fútbol, básquet, vole, coro, pueden formar parte de cualquiera de nuestros elencos. Y ahí están las modalidades de admisión, ya les voy a hablar ahorita, no se vayan, acerca del pre-extraordinario, que es una modalidad de admisión diferente, para aquellos que todavía no han ingresado, bueno, no para aquellos a quienes todavía no hemos, hemos brindado este examen en sus colegios, en sus respectivos colegios, ustedes van a poder rendir este examen de manera gratuita, chicos, de manera gratuita, yo les voy a dar ahorita los, de acuerdo a sus departamentos, la fecha, para que ustedes puedan inscribirse, ojo, la información que se les va a brindar después, es solamente para aquellos que se han inscrito, ya, y bueno, conozcan más de nuestras carreras profesionales, en descubre.pau.edu.p, y de nuestras charlas en zona.pau.info, acá les voy a conversar un poco, acerca del programa de rendimiento escolar extraordinario, el examen descentralizado, perdón, el examen descentralizado, solo para alumnos de quinto y secundaria, ahora les voy a compartir pantalla, donde ustedes van a poder informarse un poco al respecto, ya, van a nuestra página, ahí ustedes pueden ver, en zona.pau.info, entran a nuestra página, y acá en el, en este segmento, en la zona del postulante, entren a la pre-descentralizado, ustedes van a poder, eh, visualizar ahí, está el examen descentralizado, ustedes chicos, van a poder inscribirse, de manera gratuita, ya, de manera gratuita, acá ustedes pueden saber, quiénes van a participar, y esto es fundamental, chicos, cuando se va a realizar el examen, acá está, eh, por departamento, chicos, así que, presten atención, qué días, los días son, desde el 5 de diciembre, hasta el 14 de diciembre, vamos a estar, eh, dando esta oportunidad, para que ustedes, aquellos, que todavía no hemos podido visitar sus colegios, ustedes puedan inscribirse, si son de la libertad, inscríbanse para el examen, estos son los horarios, de 11 y media, 4, 6 pm, si son de Cajamarca, el lunes 7 de diciembre, si son de la libertad, y de Piura, también, el día miércoles, 9 de diciembre, acá están los horarios, eh, para los chicos del departamento de Ancas, va a ser el jueves, 10 de diciembre, para los chicos de la región de San Martín, y Amazonas, va a ser el viernes, 11 de diciembre, Piura, sábado, 12 de diciembre, y cerramos con Lambayeque, Tumbes, y otros departamentos, Lima, Puno, Tacna, del departamento que ustedes estén, madre de Dios, ustedes pueden rendir el examen el lunes, 14 de diciembre, acá ustedes, van a poder revisar el instructivo, le dan like, le dan click, perdón, y van a poder, y acá llenan su departamento, que es fundamental, también, si son de la libertad, son de San Martín, Amazonas, llenan, y dan continuar, chicos, esto es fundamental, también que sepan, estado, para que quede un poco claro, y es fundamental, que en el pre-e, chicos, solamente, se puede participar, una sola vez, en el pre-e, en el examen pre-e, que es diferente al ordinario, que es diferente al examen de admisión, del 19 de diciembre, que es el examen ordinario, y el examen pre-e, tiene dos, ustedes van a rendir, dos exámenes, ¿no? uno es el examen de conocimiento, y uno es el examen de aptitud, y actitud, ¿no? Si ustedes aprueban el examen de conocimiento, van a poder rendir su examen de aptitud, y actitud, si solamente, si solamente aprueban el examen de conocimiento, eso no quiere decir que ya están en la universidad, ¿no? O sea, que ya ingresaron a la universidad, tienen que aprobar también el examen de aptitud, y actitud, que es fundamental, y una vez que aprueban esos dos exámenes, que está dentro del pre-e descentralizado, el examen pre, ustedes van a poder ya tener su ingreso directo a nuestra universidad, ya no van a tener que pagar los 100 soles, así que es una oportunidad tremenda, chicos, para ustedes, para que puedan inscribirse, ahí están las fechas, están los días, ustedes no pueden inscribirse varias veces, no solamente una vez es la inscripción, así que es importante que llenen muy bien sus datos, su correo electrónico, su celular, ya que esos son los medios, chicos, por los cuales nosotros nos vamos a comunicar con ustedes, eso es fundamental, sus nombres, con tilde, y lo fundamental, su número de celular, y su correo personal, que tiene que estar ahí, y han estado preguntando también acerca de, los prospectos, y hago un pequeño paréntesis, ustedes entran acá en la zona del postulante, en la prepa UPAO, ahí está, ustedes van a tener acá acceso, a los exámenes de ciencias, de ciencias B, y de humanidades, y cómo saber, si es que, mi carrera es de ciencias A, si es de ciencias B, o es de humanidades, ahí está el prospecto, que les voy a facilitar, para que ustedes puedan, ingresar, no se olviden, que ya pueden ir inscribiéndose, inscribiéndose, al examen de admisión online, y acá, en nuestra página, en mupao.info, slash examen, ustedes van a poder, llenar los pasos, acá están los pasos, todo a detalle, chicos, a detalle, para aquellos que ya se inscribieron, en el examen de admisión, también, lo que mencionaba, Jacob, está todo a detalle, y acá está el prospecto, para que ustedes puedan saber, chicos, les voy a compartir, este enlace, ya, al chat, para que ustedes puedan estar, al tanto, si es que su carrera profesional, pertenece, a humanidades, pertenece, a ciencias A, ciencias B, acá ustedes lo van a poder, encontrar en este prospecto, en esta parte, ahí están los, el temario, los del examen de admisión, acá, muy bien, acá ustedes van a poder, ver si su carrera profesional, administración, está considerada, en ciencias B, así que descargan, el, el examen, en la prepa de ciencias B, su carrera, hace es administración, perdón, arquitectura, de ciencias B, administración, es humanidades, contabilidad, humanidades, derecho, humanidades, economía, negocios internacionales, humanidades, y educación inicial, humanidades, las ciencias B, están ingeniería, computación y sistemas, electrónica, industrial, y arquitectura, nuestras cuatro ingenierías, y las, y arquitectura, y en ciencias A, está psicología, obstetricia, medicina, veterinario, zootecnia, medicina humana, está también ingeniería agrónoma, estomatología, y enfermería, acá ustedes chicos van a poder, encontrar, toda esa información, les voy a compartir, no se preocupen, y acerca de las pensiones, también acá ustedes pueden, visualizar los costos, los precios, de nuestras carreras profesionales, así que chicos, gracias, por su atención, prestada a todos ustedes, acá les voy a compartir, el prospecto, para que ustedes puedan, descargar el examen, puedan participar, puedan, este, perdón, practicar ya, para su examen, de admisión, no se olviden, que van a poder encontrar, también la charla, aquí, en nuestro canal, de Facebook, en nuestro canal de YouTube, va a estar la charla, para que ustedes puedan repasarlo, puedan estudiarlo, puedan volver a escuchar, y sacarse dudas, compartir con sus amigos, y bueno chicos, nos vemos, el día de lunes, ha sido un gusto, poder, nos hemos pasado de la hora, pero creo que ha sido, necesario, poder compartir, toda esa información, que se vayan, que se vayan ya, con algunas dudas disipadas, de repente hay algunas, preguntas que no hemos podido responder, es por eso, que hemos, nos comprometemos, en sacar, una segunda parte, para poder trabajar, con ustedes chicos, así que, un abrazo enorme, a cada uno de ustedes, cuídense, cuídense, y nos estamos viendo, el día lunes, ya con las charlas, de conociendo, mi carrera profesional, tienen que estar ahí chicos, también, para que puedan, saber, qué carreras, qué abarcan, las carreras profesionales, que ustedes están eligiendo, es fundamental, todo lo hacemos, para que ustedes, puedan tomar, la mejor decisión, y no en tercer, cuarto ciclo, decidan cambiarse carreras, sino ya ustedes, sepan muy bien, qué es lo que, van a estudiar, así que, exacto, van a ver charlas, de medicina, de ciencia de la comunicación, de administración, así que chicos, nos estamos viendo, el día lunes, a las seis, de la tarde, un abrazo, mi nombre es Héctor Cóndor, nos estamos viendo, el lunes, hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!